Con un grupo de al menos 5 artes marcialistas, la Academia Nacional de Taekwondo Dragones de Coatzacoalcos participará en la Copa Élite a efectuarse en Jalapa el 12 de octubre, indicó el director de la organización, Jesús Ferman García, quien apuntó que la delegación estará compuesta por taekwondoines de categorías infantil, juvenil y adultos, elementos que verán acción en la modalidad de combate. Hemos estado en bastantes eventos en lo que va del año, pero bueno, este es un evento también de bastante calidad, la Copa Élite, organizada por el profesor Celso, es un evento en Jalapa que va a ser de mucho nivel, ya que llega mucha gente de todo el estado, el nivel siempre se presenta bastante alto, entonces nos sirve de parámetro a nosotros para mejorar, para corregir y también es de cara al evento que tenemos nosotros en Puerta. Señaló que el propósito de la salida es que los alumnos que afinan mínimos detalles continúen fogueándose. Pues ya están todos listos, la verdad que apoya mucho la parte de que no hemos parado del trabajo, que tenemos muchos eventos cercanos, entonces el trabajo continúa y a pesar de que no todos compitan en algún evento programado, bueno, se sigue trabajando todos en conjunto porque vienen nuevas oportunidades. La onceava edición del certamen Copero, que contará con equipos de Veracruz, Puebla, Chiapas y Oaxaca, se llevará a cabo en las instalaciones del gimnasio Omega de la capital del estado. Enrique Martínez, RTV, Más Deportes. RTV, Más Deportes. Gracias por ver el video.